Y la primera información es... ¡Ey! 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 ¡Eso! Los tígeres están en eso, están en eso los tígeres. Se la han tomado en cuenta. Se la han tomado en cuenta. Es mentira, es mentira. Señores, en las redes sociales, que hablé en mi canal personal. Tiene un canal personal, ok, YouTube. Lo que hay es... Que hubo una señora que tiene una empleada, parece que descendiente de Diana. La parece que la mujer pobre... Ahí que yo vengo ahora a romper. Cuando parece que ella cogió algunos artículos. Plátano, de primera necesidad. La señora parece que la tenía muy bien seteada. Cogió la mochilita de la muchacha. Y comenzó a grabar un video, humillándola. Mírenlo ahí el video. Humillándola. Diciéndole de todo. Porque la muchacha cogió comida para comer. Yo no estoy justificando el robo. Pero yo siento que eso es una falta de respeto de la señora. En venir a grabar. A grabar. A la muchacha. Usted podía decirle lo que usted quería. Usted podía cancelarla. Estaba en todo su derecho. Pero grabarla y humillarla públicamente. Para mí. Para mí. Por tres plátanos. No, y dos o tres ajos que yo vi ahí. Es una falta de respeto. Tenemos el video. Donde la muchacha. Da su versión. De cómo fue lo que sucedió. Y miren dónde ella vive. Vamos a ver. Mira la situación donde ella se encuentra. Padece de una precariedad muy fuerte. Mucha necesidad. Tiene esos dos niños pequeños. Este es humilde. Buenas. ¿Cómo están? Entonces. Lo que yo tengo que decir. Que yo estaba trabajando en casa de familia. Yo tengo que salir aquí de San Pedro. Para ir para la capital. A trabajar. Por necesidad. Yo tengo que ir. Entonces. Esa mujer me acusó. Cuando yo estaba trabajando allá. Fue el sábado. Eso pasó fue el sábado. Este sábado. Entonces. El sábado. Ella dice. Para que yo quede. Que la gente va a venir aquí. Para yo lo sirve. Entonces. Para ella pagarme el día. Porque yo sabía venir temprano. Para venir matada. Entonces. Cuando yo quedaba. Pero. Era una nevera. Que estaba dañado. Y con muchas cosas dañado. Y. Yo botaba muchas cosas. Entonces. El hombre dice. Coge esto. Entonces. Yo me cogí. Cuatro plátanos. Que ni. Ni sirvían. Cuatro plátanos. Un limón. Un coco. Y. Una zanahoria. Un ching de sopita. Un ching de ajo. Eso. Y. Y. Fue ello que me lo dio eso. El marido mío. Entonces. Ella. Para no pagarme. Ella hizo eso. Y se quedó con su cuarto. Ella quedó con su cuarto. Entonces. Cuando yo vino aquí. ¿Sabes? Hasta yo compraba por mil pesos. Unos colmados. Porque yo estaba esperando a ella. Cuando me dio algo. Y. Y. La gente del colmado. Viene a buscar los cuartos. Ni tengo para ella. No tengo nada. Necesita cuartos. Necesita mi trabajo. Mira lo que ella hizo. Y. Y. A mí. Yo no sabía robar nada. A nadie. Entonces. Ella. Hizo eso. Pues. Ella. Ella dice. Que él es abogado. Que yo no puedo hacer nada. Así mismo me dice. Y. Mira lo que yo estoy pasando ahí. Mira lo que yo estoy pasando. Yo necesito. Ahí tengo los muchachos. Yo llevé ocho meses de casa. Porque. El. El dueño de la casa. No es un gente malo. Si fuera un gente malo. Él podía tener problemas conmigo. Yo llevé ocho meses de casa. Tú sabes. Cómo está la cosa. Mira. Mira. Hay una situación que yo soy. Y esa mujer me grabó. Y ahí. Donde ella. Vive. Y ahí hay cámara. Por todos lados. Si yo robaba. Que en la vida hay que dar dos versiones. La versión de la señora. Que ya la habíamos escuchado. Y se hizo bien en las redes sociales. Y esta fue la versión de la. De la. De la joven. Yo no sé si ella está hablando la verdad. Yo. No sé si en verdad. Eh. Fue así como sucedió. Que. Y si fuera así. Ojalá. Que la señora pague. Por todo ese daño. Si fuera así. Pues yo no puedo asegurar. De que fuera así. Menos medios de comunicación. Lo que yo sí vi mal. Y estuvo mal. Y estuvo mal por esa señora. Fue la forma en que la grabó. Y lo difundió. Que eso estuvo mal. Humillar a una persona. Sea quien sea. No importa. A mí no me vengan. No porque. De una vez. Se agarran de la nacionalidad. Porque sea haitiano. No. Es por ser ser humano. Y yo creo que ella es un ser humano. Y ella debió ser respetada. En estar grabándose. De una forma de humillación. Usted entendió. Que ella robó. Y usted vio eso. Cancélale. Sal de ella. Neto. Mi opinión sobre este caso. Que lo he visto. Hasta. No me gusta ni verlo entero. Lo vi entero ahora. Porque. Yo no justifico. Que robe nadie. Porque robar es malo. Pero. La joven dice. Que le dieron. Eso en la cárcel. El marido de la señora. Que no ha salido a hablar. El esposo. El esposo de la señora. Que la grabó. Otra cosa. Dice. Que hay cámara de seguridad. Y que eso estaba. Como una nevera. Que estaba. Como. Que la estaban limpiando. En ese caso. Si es así. Si es así. Que no sé nada. Solo estoy. Repitiendo lo que ella dijo. A la señora. Hay que aunque sea. Sancionarla. Con algo. No. Si. Tengo entendido. Si es así. Porque. Que le va a dar asesoramiento a ella. Para un abogado. Para someterla. Claro. Si es como ella dice. La ciudadana haitiana. Que es un ser humano igualito. Porque usted prive en americano. Y en boricua. Cuando sale de aquí. Entonces no quiere acertar. A los haitianos aquí. Es decir. Vamos a ver la parte humana. Par de ajo. Cabeza de ajo. Plata. Cártanos zanahoria. Viendo la necesidad. Eh. Viendo la necesidad. Que esa mujer. Yo te apuesto a ti. Que no duerme. Esa señora. Pensando en lo que hizo. No. Y que tampoco vuelve a conseguir trabajo. Eh. ¿Por qué? Porque. A ver por el estómago. Pensando en esos dos muchachitos. Porque por sus hijos. Yo doy testimonio. Por los hijos. Un niño con hambre. Le saca valor a cualquiera. Para lo que sea. Entonces. Viajando de San Pedro. La capital. Dígame usted. Tal vez vio esos plátanos. Que nunca pensó. Que le iban a hacer ese show. Por un plátano. Y par de cabezas de ajo. Si fuera. ¿Qué yo? Un entero de metro. No. No mira. Mira. Un celular. Un celular. No. Pero escúchame. Jalarla. Ven acá. ¿De qué tú llevas? Deja a ver. ¿Quién te dio eso? Mira. No lo vuelva a hacer. ¿Me entiendes? Y salgo entre el plátano. Si tú quieres salir de ella. También tú tienes todo el derecho. De salir de ella. Claro. Cualquier cosa. Pídemelo. Pero no haga eso. Si tú tienes. Oye. Son personas. Que se. Que cometen un error. Y no lo vuelven a hacer. O si usted quiere salir de ella. Mira. No. Ya tú no puedes trabajar aquí. Por lo que tú me hiciste con eso. Pero no. Hacer lo que esa señora hizo. A nivel mundial. Sí. Eso. Todo el mundo lo ve. A nivel mundial. Pero Dios. Todo da lo que conviene. Y como que. Dice Erefrán. Que nada viene. Pues mal. Algo así. Mira. Ahora. Dilo porque nadie le escuchó. No, no, no. Nadie. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Hizo algo malo. Entonces. Las personas están ayudando. Me parece. A la señora. Ví a Manolo. Sí. A Manolo. Del Mañanero. Esa gente. Agüero. Esa gente. Que la están ayudando. ¿Por qué? Porque usted no sabe la condición del otro. Hay trastorno mental. Que hasta por el hambre. Usted piensa lo que no es. Sí. Por ahí personas ricas. No, y es como dicen esto. Cuando tú tienes un hijo que está pasando hambre. Quizás. Mira. Cada vez uno porque tiene privilegio. Tú sabes que. Mira, quizás. Quizás. La llamaron a esa muchacha. Mira, los niños o algo. Mira, aquí no hay nada. Ya hay. Tiene que venir hoy o algo. ¿Tú entiendes? La ponen rápida. Pensando en sus hijos que tienen hambre. Con la que le dejó cuidando. El colmado no le fía más. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué ganó esa señora con eso? También publicar sus cédulas. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, yo tengo que entender que eso es ilegal. Publicar hasta las cédulas de la señora. Mira, plátano. Cuidado si valen más que un iPhone esos plátanos. No, no, no. ¿O qué es lo que está? ¿Relleno de queso? ¿Por qué? No, eso. Es increíble, señor. Dulce de leche. Que busque de Dios esa dama. Y la señora son errores de la vida que todo el ser humano ha cometido un error en su vida. Que se arrepiente. ¿Y todo el que es cristiano en la vida? Claro. ¿Puede arrepentir? Mira como dos, ¿qué doscientos? ¿Qué doscientos? Mira, muchacho. Ahí no hay doscientos pesos. Mira, mira, la situación que puso esa muchacha, ¿eh? Viajando de San Pedro a la capital. Y imagínense ustedes, que si hubiera sido un celular o una prenda, que se yo, algo que sea costoso. Pero que. Pero eso. Si la señora quiere defenderse. Pero ahora, yo. Que muestre los videos. Lo que estoy diciendo es que. Porque yo no estoy justificando el robo. Es la forma en que ella lo grabó. Porque, está bien, si. Bueno, digo, si fue una cadena, oro, que se yo, y todo eso. Pero, un plátano. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Y que. Grabar eso. Grabar eso. Y esos plátanos no puede hacer ella ni un mangú maduro, ni un mangú verde, porque están entre dos. Ahí no se sabe el mangú que ella va a hacer. Ahí ni frito se hace. No, ni frito, porque están entre dos, que sabe amargo eso. Que están hielados, como dice mamá, hielados. Cuando los plátanos están entre dos, Neto. Que no se sabe de qué es mangú, porque tú no puedes decir. Mangui duro. Como es, eh, mangú, eh, como raro que salen cuando tú haces man. No, porque están indecisos los pobres plátanos, la señora. Indecisos. Están un chismos para allá y otro chismos para acá. La mitad verde y mitad madura. No puede hacer un pastelón de maduro, porque va a salir un mangú. ¿Eh? Porque va a salir maduro. Va a salir un pastelón. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces, mira, eso fue que se lo dio. ¿Qué pasaron esto? Entonces, el marido tiene que salir. Digo, el marido no la va a tirar abajo, la mujer, la haitiana. Ahí se escuchó la voz de un hombre. ¿Eh? La grabación. Sí, que le di en eso. Mira, yo tengo una madrina que es colombiana, Graciela Palencia. Mmm. Y... Parcer, tío. Siempre, parcer. Ernestico, dice ella. Y siempre tenía trabajadora. Mira. Coja ahora. Míralo ahí. Míralo ahí, el daño. Mira el daño ahí, ¿dónde va? Muy bien, muy bien. Míralo ahí, el daño que en ajroba come ella dos años de pandemia, con todo el ajro que le llevan. Muy bien, muy bien. Mira. Hay una llamada, Neto. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, hello. Dígame. Hello. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Tú sabes lo que hizo esa usadora, la que la grabó, que le debe dos meses de trabajo. Le debe dos meses de trabajo. Y para no pagarle, como es haitiana, ve lo que le hizo esa... Ya, eh, 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 mía. Mi amor. Dios mío, son las cuatro de la tarde. Mira. Los niños. Los niños. Hay niños bien. Señores. Pero esa es la reacción que esa mujer hace. Gracias, dama, por su comentario. Vamos con la siguiente información. Si fuera escrito, yo sé, el comentario de ella escrito es fuerte. Si fuera escrito. Vaya el video del telenor. Vaya el video abajo y escriba, doña. Mira, déjame seguir lo que iba. Hello, Buenas. Sí, Buenas. Dígame. A su orden. Julio César de Pimentel. Ok. Julio César de Pimentel. Wow. Cuánta injusticia aquí en este país. Así es. Señor Baja. Mira qué es lo que está pasando. Hoy en día, hay muchos presos que están inocentemente en la cárcel. Así es. Por los ganchos que forman la gente. La ciudadanía. La justicia. Así es. Donde está Dios, Virgen de Alta Gracia. Bendito sea. Así es. Y hay cámara ahí. Ella lo que tiene que hacer. Dios mío. Le trae a la cámara y decirle a ella. Mira, doña. Usted está haciendo esto. Dios, 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 Dios. Así mismo es. Señor. Señor. Dios mío. Dios mío. Cuánta gente mala. Hoy le pasa a esa joven. Dios mío. Y mañana le pasa a usted. A mí y a cualquiera. Bendiciones de Dios para esa persona. Amén. Dios mío. Que le hizo eso. Y Dios que la protege. Dios mío. Cuánta gente mala. Y que la juzguen en el infierno. Por esa maldad que le ha hecho esa joven. Tanto que ella la cogiera. Gracias, hermano. Como ella la cogiera. Bendiciones de Dios para todo. Gracias. Amén. Amén. Julio César de Pimentel. Dios te bendiga. Julio César, para adelante. Entonces, Neto, para irnos con el próximo tema. Gracias. Muy bien. Y la madrina mía siempre tenía trabajador así de ama de casa y cosas. Y eso suele pasar cuando ya usted hace una compra. Usted le recoge las cosas a la mujer del oficio y se los regala. Eso hacía la madrina mía. ¿Entiendes? Pero hay personas que hasta un plátano que no se sabe si está maduro o verde. Eso no se sabe. ¿Cuándo era esta parada? El di recibo-legado. Si. ta